Es que quiero hacer mi colocho, dice Si vas a hacer tu colocho, al colocho te vas en el infierno Es que quiero plancharme el cabello para verme más hermosa Grábate esto en tu mente hermana, escucha bien Dios te hizo a imagen y semejanza de Jesucristo, el Hijo de Dios Tú eres hermano, la gloria de Cristo Es que quiero hacer mi colocho, dice Si vas a hacer tu colocho, al colocho te vas en el infierno Es que quiero plancharme el cabello para verme más hermosa Grábate esto en tu mente hermana, escucha bien Dios te hizo a imagen y semejanza de Jesucristo, el Hijo de Dios Tú eres hermano, la gloria de Cristo Tú eres hija de Dios, no te andes exhibiéndote Cuida el templo y la morada del Espíritu Santo Si tú llegas a destruir el templo de Dios en aquel día, Dios también te va a destruir a ti Pero ahí están las hermanas Tú eres hija de Dios, no te andes exhibiéndote Cuida el templo y la morada del Espíritu Santo Si tú llegas a destruir el templo de Dios en aquel día, Dios también te va a destruir a ti Pero ahí están las hermanas Dios también te va a destruir el templo de Dios en aquel día, Dios también te va a destruir a ti